Siéntate un rato, quiero tu atención Es necesario que hablemos hoy Porque hace tiempo que las cosas buenas y bonitas ya no lo son Ahora hay tristeza y mucha confusión Siento algo raro aquí en el corazón Y las miradas que vienen de ti Ya no las miro llenas de pasión Por eso quiero tu atención Háblame claro amor No quiero llevarme una decepción Si mi cariño te molesta ya Honestamente, dímelo Lo quiero con pasión Tampoco quiero migajos de amor Quiero un cariño por entero Y si no lo hay Adiós amor Ahora hay tristeza y mucha confusión Siento algo raro aquí en el corazón Y las miradas que vienen de ti Ya no las miro llenas de pasión Por eso quiero con pasión Por eso quiero tu atención Con cariño por entero Y si no lo hay Adiós amor Con cariño por entero 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 Con cariño por entero